No necesito más de nada Créeme esta vez Créeme porque Créeme y verás No acabará más Tengo un deseo escrito en alto Que vuela ya Mi pensamiento no depende de mi cuerpo Créeme esta vez Créeme porque Me harías dañora Ya lo sé Hay un gran espacio y tú y yo Cielo abierto que ya No se encierran los dos Pues sabemos lo que es necesidad Créeme sin miedo ahora Que sea una vida, sea una hora No me dejes libre aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo Te ruego, víveme sin más vergüenza Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y tome sentido Y siente lo que llevo dentro Y te transformas en un cuadro dentro de mí Que cubre mis paredes blancas y cansadas Créeme esta vez Créeme porque Me haría daño una y otra vez Me haría daño una y otra vez Me haría daño una vida, sea una hora No me dejes libre aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo Te ruego, te ruego Te ruego, víveme sin más vergüenza Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y tome el sentido Y siente lo que llevo dentro Has abierto en mí la fantasía Me esperan días de una ilimitada villa Es tu guión, la vida mía Me enfocas, me diriges, pones las ideas Me esperan días, pones las venimos Me dígeme sin más vergüenza Y te ruego, vengo, vengo, vengo Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y tome el sentido Y siente lo que llevo dentro Oh, no, 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 no No, 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 no No, 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 no No, nada